¡Hey! ¿Qué onda gente de YouTube? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy les voy a traer una clase que la verdad me estuvo gustando bastante. Que la clase es de la BEL46, espero que les guste el videíto. Y también les tengo un gameplay, como tal no jugué tanto con esta arma, pero pues me gustó subirles a esta clase, sale. Es como tipo la MP7, ¿ok? Espero que les guste muchísimo el videíto del día de hoy. Si, 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 si me esperan bastante dejando ese próximo like y suscribiéndose al canal, sale. Y bueno, ya estamos aquí adentro del juego. Y para empezar, la primera clase que estuve utilizando en este videíto fue la TAKU56, que la verdad esta arma me parece muy 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 buena. En el Warzone 1 esta arma era algo fea porque era la SCAR. Así la llevo configurada, de hecho ahí está. Ahora les voy a mostrar como la llevo ajustada de la mira. Así la llevo ajustada de la mira. Así la llevo yo ajustada del cañón. Así la llevo yo ajustada en el boca de cañón. Así la tengo yo ajustada con su acople. Y ahí está, eso sería todo, ¿no? Y esta es la clase de la poderosísima arma. Yo no me acuerdo cómo se llamaba bien, ¿verdad? Bell 46, sí, ándale. Esta es la clase. De hecho, creo que no se alcanza de bien la culata, así que es esta culata. Ahí está. Así tengo la culata yo. El láser se lo podrían cambiar por inclinado. La verdad, así a mí me gusta bastante. Yo lo llevo con este cañón. Y también yo así lo llevo, ¿ok? En boca de cañón yo también lo llevo así. Y en cargador yo lo llevo así en 60 balas, ¿sale? Espero que disfruten el gameplay. Si es así, me esperan bastante dejando ese próximo like. Y suscribiros al canal, ¿sale? Bueno, hasta la próxima. Chau, chau. Sí, ha optimizado, literal. Esperemos que ya el siguiente año se solucione. El Warzone 2. Sí, miren que tenemos gente. Tiene presión para que se baje. Se supone que está arriba de mí, ¿no? Mira, mándale, te dije. Está arriba de mil vatos. Ahorita a ver si se quiere bajar el vato. Dale, dale, me ven. ¿Y el, este, cuál juego es? Ahí está el vato ratón escondido ahí arriba. Espero ahorita que baje. Nada más está ahí arriba. Esperemos que no nos llegue a matar a alguien más. Crackeado. 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 Ah, se salió por acá arriba, ok. Yo creo que eso fue un excelente kill. Y esperemos que... Híjole, corre, 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 corre. Esperemos que ahorita el carrito no se bajara. Pero pasó lo que yo tenía, ¿verdad? Yo ya lo hacía aburrido. Andale. Aquí tenemos otro allá arriba. Dos abatidos. Me fue muy bien. De mí. Humillada del mundo, gente. Pobrecito. Ahí está. Son poquitos, son poquitos arquetes, ¿verdad? Tenemos también aquí gente en la gasolinera. Así que, pues, vamos a ver qué tal, cómo nos va, ¿sale? Esperemos que no haya gente a mi izquierda porque escuché. Pero, según el JV, no hay nada de gente aquí. Así que hay que tener cuidado. Cinco bajas. Pues bien, vamos. Una recomendación para optimizar la... No se me ven, panita, sobre eso. Pero si quieres, puedes checar mi canal de YouTube. Hay más o menos... Mi papá explica ahí sobre conocimientos de videojuegos. Y reparación de videojuegos y ese tipo de cosas, panita. Qué chido, gente, que ya es año nuevo, ¿no? Ya va a ser año nuevo y... Nuevo año y nuevas metas, ¿no? ¿Cuáles metas ustedes tienen, gente, para el siguiente año? 2023. Ok, puede que se gane esa partida, gente. Tengo... Faltan 23 personas, 22 incluyéndome a mí. Y llevo 6 eliminaciones, así que bueno. Cosa prendida. No tomen agua... Bueno, no tomen agua cuando... Cuando estén jugando a Werson, ¿sale? Lección prendida. Es un Polskirt Pro, tu mouse... Creo que sí, me ven... Me ven, panita, yo no me recuerdo porque... Ya tiene mucho que me lo compré, es el mouse. Pero sí, algo así era el mouse. Casi la ganamos, gente. Ni modo. Sí, eso era que se pudo. Pero, tenemos todavía abuela, gente. Así que, no hay que... Miren los tristes. ¡Uh! Buenísima, la hice muy bien. ¿Es mejor jugar con teclado o mando? Yo te recomiendo jugar con lo que tú te sepas acomodar, panita. Cada uno tiene sus ventajas. Yo, a mí en la personal, me gusta jugar con mando. Y para algunos juegos mando, y para otros... Me gusta jugar también con teclado. Mando y teclado, los dos. Tenemos gente, hay que tener cuidado. Batido. Ándale, tómale. Bueno, ahora sí. Siguen las esperanzas, gente, de que la vamos a ganar, ¿sale? Sí se puede, se puede. Sí se puede, sí se puede. Mi primer win. Pero, si quieres mejorar con peor mouse, el beeper mini. Dale, dale, panita. Muchísimas gracias, mi bien, panita. Ah, pues, ok. Me voy a concentrar, ¿ok? Gente, no voy a hablar tanto. ¿Por qué voy a andar jugando? Hay que tener cuidado. Ok, ese bato ahorita tiene que salir ahí de zona. Yo también tengo que salir de zona, pero él es el primero que tiene que salir de zona. Ahorita... Estoy apuntando bonito. Y creo que ahí ya no tiene escapatoria, al parecer. Ahí también hay otro. Abatido uno. Y mejor me voy a zona. Que si no, voy a perder. No, pero, YGIS. Creo que le hizo más lo que mejor se pudo, ¿verdad, gente? YGIS, le hicimos excelente. Quizás sí se iba a YouTube. Esperemos que sí. Bueno.